Vamos a ver esta otra parte de la autopista de sentido oeste, este que grabó el compañero Mango, enfermito, de lejito, pero para que escuchen también la falta de unidad que tiene esa gente dentro de la MUD. Vamos al video y regresamos a su rato. Gracias. 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 Aquí no tenemos palos, aquí no tenemos piedras, aquí estamos con las manos. Mira, nosotros no tenemos dirigentes políticos, hoy nosotros no estamos aquí ni con primera justicia, no estamos con voluntad popular, no estamos con la acción democrática, porque aquí estamos nosotros, con nuestro tricolor en el corazón. En contra, vamos a seguir en la calle y estamos voluntariamente aquí, sin ningún sector político que nos haya apoyado, es puro escutamiento. Que nos cansamos de las tarifas, de las laderas, de las marchas, y que nos concentráramos en un solo lugar y que no sucediera absolutamente nada. Y como le habla a Maduro en su cara, le habla a Caprini y al gabinete, gracias por dejarnos aquí solos una vez más. Y en septiembre fue lo mismo, a las nueve de la tarde, que hay que ir para su casa y a tocar Cacerola a las ocho de la noche. Cuando ya salen las fuerzas armadas expresando todo su apoyo a Maduro y a toda su gente, es porque estamos en golpe de Estado. Con ese diálogo con golpe de Estado no funciona, y si hay diálogo, las condiciones las ponemos nosotros. Gracias, oposición, por darnos la cara. El 3 de noviembre, bajita Miraflores, ¡pum!, con tu gabinete, porque el pueblo está harto, chavo. Estamos hartos de llenar aquí y de que no haya nada. ¿Dónde está nuestra dirigente? ¿Dónde está nuestra dirigente? ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva su reconducta! ¡Que viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela!